¿Qué es el crucigrama? Esto me ha posibilitado ingresar medios para educar a la familia, mantener a la familia. Y porque además pienso que realmente estoy cumpliendo una función social ayudando a promover a las personas el conocimiento de nuestra lengua. El primer crucigrama que yo realicé lo hice hace muchísimos años, siendo un muchacho para una revista de tipo político. Pero bueno, eso lo hice como un hobby. Y resolverlo, sí, todo periódico que caía en mis manos y tenía crucigrama, yo enseguida buscaba lápiz para resolverlo. Ahora bien, ya de una manera profesional y lucrativa, los crucigrama los inicié con el periódico Panorama de aquí de Baracayo. Eso fue por allá en 1987, el primer crucigrama, se publicó el 14, un 14 de febrero. Y bueno, de una manera no técnica, pero sí lo hacía con todo el esfuerzo posible, con los elementos que tenía a la mano. Es decir, no de una manera técnica como hoy se hace. Hoy los hago, pero ya con la colaboración de mi señora que maneja los distintos sistemas que hay en el computador. Yo hago primero estos cuadros. Cuando yo termino todos los cuadros de este crucigrama, o de este juego de 24 crucigrama, yo lo que hago es que reviso al pasar las definiciones, las soluciones, y entonces ya inmediatamente voy verificando que todos los cuadritos me quedaron donde iban, que todas las letras estén bien puestas, pongo la marca del logotipo, lo que es de diferencia, o de fin, vamos a decir, la letra E de los crucigrama que hace Gardo. Yo decía que el mejor crucigrama es aquel que puede resolver la mayoría de los lectores, y no como piensan algunos que el mejor crucigrama es aquel que nadie puede resolver, porque es difícil.